Noticias sin censura de Estados Unidos de América. Patriotas, este funcionario estatal está a punto de cambiar el calendario de primarias de 2024 aprobado por el Comité Nacional Demócrata de Biden para New Hampshire. Biden enfrenta posibles dolores de cabeza en New Hampshire a principios del próximo año si se mantiene fuera de la boleta electoral primaria debido a una contienda presidencial no autorizada. La renovación del calendario de nominaciones presidenciales demócratas de 2024 del presidente Biden está encaminada a chocar con la apreciada posición de New Hampshire, que tiene generaciones de antigüedad, como el primer estado con primarias presidenciales en la nación. Mis amigos, New Hampshire tiene una ley que dice que iremos al menos siete días antes de cualquier evento similar, dijo el secretario de estado de New Hampshire, Ted Scanlon, a Fox News Digital en su oficina estatal. Scanlon es firme en que el secretario de estado programa la fecha de las primeras primarias de New Hampshire en la nación. New Hampshire ha celebrado la primera primaria en los calendarios de nominación demócrata y republicana en un siglo. Y durante los últimos 50 años se ha llevado a cabo el segundo concurso general, después de los caucus de Aawa. Si bien el Comité Nacional Republicano mantiene su orden tal como está, con Aawa, New Hampshire, Carolina del Sur y Nevada como los primeros cuatro estados en votar en el calendario, los demócratas a principios de este año cambiaron esa alineación. Amigos, el Comité Nacional Demócrata a principios de febrero aprobó abrumadoramente un plan del presidente Biden para bajar a New Hampshire en el calendario de las primarias. New Hampshire votará en segundo lugar en el calendario del DNC, junto con Nevada, tres días después de Carolina del Sur. El DNC sacó a Aawa por completo de su alineación de votación anticipada o estados separados que realizan concursos de nominación antes que el resto de la nación. Durante años, muchos demócratas han criticado a Aawa y New Hampshire como pocos representativos del partido en su conjunto, por ser mayoritariamente blancos con pocas áreas urbanas importantes. Nevada y Carolina del Sur, que en ciclos recientes han votado tercero y cuarto en el calendario, son mucho más diversos que Aawa o New Hampshire. Se supo que, el DNC enfatizó que su impulso para alterar drásticamente la parte superior de su calendario de nominaciones presidenciales para el ciclo electoral de 2024 fue un movimiento para dar más representación en la parte superior del calendario a los votantes negros e hispanos en un partido que se ha vuelto cada vez más diverso en las últimas décadas. Y el presidente y los partidarios del nuevo calendario de nominaciones argumentaron que empoderaría a los votantes minoritarios en los que los demócratas han confiado durante mucho tiempo pero que a veces han dado por sentado. Mis Patriotas, este comité elaboró una propuesta de calendario que refleja nuestros valores y fortalecerá a nuestro partido. Este calendario hace lo que se debe desde hace mucho tiempo. Expande el número de voces en la primera ventana. Y eleva a las diversas comunidades que son el núcleo del partido demócrata. Dijo el presidente del DNC, Jamie Harrison, a principios de este año. Pero los demócratas de New Hampshire han luchado enérgicamente para mantener su posición en las primarias. El antiguo presidente del partido demócrata de New Hampshire, Rep Buckley, calificó la medida del DNC como alucinante y como una herida autoinfligida que perjudicaría las posibilidades de los candidatos demócratas en 2024 en el estado clave del campo de batalla de las elecciones generales del noreste. El DNC insiste en que New Hampshire, para mantener su lugar de votación anticipada en el nuevo calendario, debe desechar su ley estatal de décadas de antigüedad que protege su primer estado primario en la nación y debe ampliar la legislación para ampliar el acceso a la votación anticipada. Votación Pero con los republicanos en control de la oficina del gobernador de New Hampshire y de ambas cámaras de la legislatura estatal, los demócratas del estado de Granet argumentan que eso es imposible. Amigos, hace un mes, el DNC otorgó a New Hampshire una extensión para cumplir, pero eso simplemente echó por tierra el asunto. Se espera que el Comité de Reglas y Estatutos del Partido Nacional determine que el estado no cumple a finales de este verano o principios de otoño. Ingrese Scanlon, quien seguirá la ley estatal al programar la fecha de la primaria. Si Carolina del Sur está programada como la primera primaria, sería al menos siete días antes, dijo Scanlon. Eso probablemente movería la fecha de las primarias de New Hampshire a finales de enero. En cuanto a su cronograma, Scanlon dijo que programaremos el periodo de presentación, que ocurrirá en algún momento de este otoño, y luego esperaría anunciar la fecha de la primaria. Sin embargo, solo vamos a observar los desarrollos a medida que ocurren y tomarán decisiones basadas en lo que sucede. Todavía tenemos mucho tiempo en este proceso. Dado que es casi seguro que New Hampshire adelantará la fecha de su contienda, es probable que el presidente Biden se mantenga fuera de la boleta electoral en New Hampshire para evitar una primaria no autorizada. Y con los dos principales retadores de Biden, el abogado ambientalista y escéptico de las vacunas de alto perfil, Robert F. Kennedy Jr., y la autora de Best Sellers y asesora espiritual Marianne Williamson, apuntando al presidente y al DNC mientras hacen campaña repetidamente en New Hampshire, podrían surgir problemas. Estar gestando para el presidente en las primarias del estado de granito. Patriotas, el presidente Biden no se presentará a las elecciones en las primarias de New Hampshire, que seguirán siendo las primeras, predijo Bucley a principios de este año. Creemos que esto lo preparará para una situación vergonzosa en la que alguien que no sea el presidente ganará las primeras primarias del país. Esto solo alimentará las conversaciones sobre las divisiones de los demócratas. Si bien es el principal candidato en las encuestas de nominación presidencial demócrata, Biden, de 80 años, se ha enfrentado a muchas preocupaciones de los demócratas sobre su edad y resistencia física y mental, y sus índices de aprobación entre todos los estadounidenses se han mantenido en territorio negativo durante casi dos años. Pero la mayoría de los demócratas argumentan que cualquier posible revés en las contiendas no autorizadas en New Hampshire o Iowa no desviará la esperada y abrumadora renominación de Biden. Mis amigos, la primaria demócrata en la reelección de un presidente nunca se trata de un solo estado. Se trata de la oportunidad de promocionar como ese presidente ha cumplido con el pueblo estadounidense con políticas que han puesto a la clase trabajadora y a las familias de clase media en primer lugar, dijo el veterano estratega demócrata. María Cardona le dijo a Fox News. Cardona, miembro del Comité de Reglas y Estatutos del DNC, argumentó que el Partido Demócrata había adoptado un calendario de primarias que refleja el país y le da a todas las comunidades una voz y un voto fuertes. El presidente Biden se irá con esta primaria y será el candidato de nuestro partido quien luego irá un segundo mandato en la Casa Blanca. Y eso no es nada de lo que avergonzarse. De vuelta en New Hampshire, Scanlon dice que la batalla por las primarias ha tenido un efecto unificador al trascender la política partidista cada vez más amarga del Estado cambiante. Este es un estado de campo de batalla y nuestra Cámara de Representantes Estatal en este momento está dividida casi por igual entre republicanos y demócratas, dijo Scanlon, un republicano que sucedió al secretario de Estado demócrata de mucho tiempo, Bill Gardner. Está polarizado. Y tenemos algunos grandes debates basados en la ideología política, pero puedo decirles que hay un tema en el que el Estado está unido, tanto republicanos como demócratas, y ese es el primero en el Estado Nacional de las primarias de New Hampshire. Y tú dime qué opinas. Dios te bendiga y a los Estados Unidos de América.